... Rosa María Guirado abrió Tapería al Rincón de Rosy en noviembre de 2015... ...cuando decidió emprender después de toda una vida tras la barra. Es hija de Juan y Rosy, el matrimonio que inauguró un bar... ...con el nombre de la pareja en Playa Benítez. Yo llevo toda la vida con mis padres en los bares trabajando... ...y digamos que lo llevo en las venas, como yo digo... ...y decidimos hace seis años independizarnos y montamos esta aquí en el centro... ...que de hecho se llama Tapería al Rincón de Rosy... ...pero nos dice Juan y Rosy del centro. Los inicios de la Tapería, ubicada en la calle Daoiz, no fueron sencillos. Cuando nosotros cogimos este bar, este bar era muy pequeñito... ...tenía 25 metros cuadrados y, vamos, me pareció un mundo... ...porque yo estuve a punto de dejarlo porque decía, Dios mío, ¿dónde me he metido? Con el tiempo, los esfuerzos de Rosa María Guirado dieron sus frutos... ...y su marido, el exmilitar Rafael Rodríguez, empezó a trabajar en el local. Hace dos años incluso ampliaron el establecimiento... ...y tienen una zona para comidas, cenas o celebraciones. Al hogar acuden clientes de todo tipo, desde estudiantes hasta vecinos de toda la vida. Tenemos clientes muy habituales y para que no se le haga siempre más o menos... ...pues vamos cambiando para tener siempre a los clientes contentos... ...que de eso se trata, que se sientan como en casa y que vayan probando cosas diferentes. Además que a mí me gusta, yo pongo un plato y le pregunto qué tal es tal y acepto todas las críticas. Sus preparaciones le han valido premios. Con los meses de confinamiento y las restricciones sanitarias... ...los hosteleros llevan un año muy duro. Hemos aguantado abriendo por los desayunos, tú sabes, el servicio a domicilio de Japiceuta... ...y quiera que no, eso nos ha ayudado. Pero hemos pasado un año mal, 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 mal. Mal, 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 que estuve a punto de tirar la toalla. Pero Rosy Guirado y Rafael Rodríguez se muestran muy satisfechos por haberse sobrepuesto... ...y haber incluido novedades como el servicio para llevar o el reparto a domicilio. ¡Gracias!